Eso no es real, aún no Pero va que vuela para convertirse en una realidad Y no es que quiera decir, te lo dije, pero wey, te lo dije Aunque Johnny planea perdonarle la deuda Tan solo con que Cacamber no apelara a la sentencia Ella simplemente buscaría otra manera de seguir chingando Tú, dime, ¿continúa el juego? Eh, sí ¿Y por qué continúa? Si se supone que la perra ya perdió y no puede apelar Al menos que primero le pague a Johnny Solo que, como quedamos, sobre advertencia, no hay engaño A Cacamber no la van a obligar a pagar un centavo Lo único que tenía que hacer es hacer una demanda diferente Y eso es lo que acaba de hacer Como el jurado y el juez no le hicieron caso Ahora está apelando en contra del jurado Y el juicio Pero aún había algo más Y lo tenemos que platicar Pero mejor siéntate Porque lo que te voy a contar es posible que te vaya a terrorizar Y mi deseo no es causarte un susto repentino Así que de preferencia Mantente alerta Pues otro perro ¿Otro perro? Sí, hay otro perro de por medio El tal Rocky Quien, en tan solo tres semanas Irá a corte En contra de Johnny Y aunque su demanda es más pendeja que la de la Cacamber El güey tiene más posibilidades de ganarla Así que espero que estés alerta Ya que también la rata de Disney sigue ofreciendo a la Johnny cientos de millones de dólares Esa oferta Solo un demente la rechazaría Pero la... Simple idea De arrodillarse Ante una rata No sé a ti Pero a mí me parece completamente absurdo Yo solamente encuentro una razón Para ponerme de rodillas Y créeme No tiene nada que ver Con humillación Sin embargo Supongamos que... Johnny hiciera una película Pero con su propia lana Como lo está haciendo Will Smith Ya que muchos no lo quisieron contratar Está marcando su territorio Sacando la secuela De Soy Leyenda Pero supongamos Que a Johnny se le ocurre hacer lo mismo Claro que... Esta no deja de ser una situación incómoda Y vamos a tener que solucionarla Pero ¿Cómo? Bueno Toma en cuenta los detalles Johnny no quiere perdonar a Disney Porque ni siquiera ha pedido disculpas Y sabe que lo único que quiere Es la lana Pero si Johnny hace lo mismo que Will Wow, excelente Ahora pienso que... Espera, espera ¿Puedo cambiar mi respuesta? ¿Qué tal? Si hace algo similar A lo que pasó con Dwayne Johnson Cuando se peleó Con Vin Diesel La diferencia aquí Es que la misma compañía Creó la película por separado No es lo que tú crees Aquí la intención De que Johnny termine pagando Es para que Disney No se lleve ni un centavo Y como Johnny creó al personaje Tiene derechos Sobre el personaje Así que podría Navegar Por su propia cuenta Le da el final que desea Y se lleva Toda la lana Que se quiere quedar la rata Sí, me gusta Pero las cosas Simplemente cada vez Se ponen más duras Así que mejor Vamos avisando Quien se ganó La tarjeta de Netflix ¿Qué es? Bridget Santana Favor de contactarme En la descripción Antes De que se acabe El tiempo La cuestión es que Bueno, lo que trato de decir Con dificultades Que una vez que ganas Tienes siete días Para pedirla O si no Se la lleva a cualquiera De los que la llega A pedir en los comentarios Así que Bridget Si estás viendo este video Siete días después Pues ya la perdiste Reclina tu asiento Y relájate Porque sigue el momento Que tanto han deseado Los más guapos del canal No sé dónde empezar Me llevo ese paro Porque decir verdad Hoy Lo que sobró Fue gente guapa Y también a la de Rosa Sí, por supuesto También No se te vaya a olvidar Dejar tu like Levanta la mano Ahora Mientras que el perro De la cacander Se pone a crear publicidad Con el papa Y su familia Para cubrir El bochornoso asunto Con su hija Quien ya no quiere Formar parte De su familia Lo que hizo notar más Es que su familia Carece de apego familiar Porque cuando has visto Que en una foto Con la familia Nadie se dio un abrazo No cabe duda Que es un estúpido Y es lo que ahora Sus propios empleados Andan diciendo de él A manera De que él No los pueda correr Si el güey es listo Claro Pero en ciertas cosas Es un pendejo Como una que nadie Podrá negar Es en elegir la pareja Y su Unión con la cacamber Juntándose Planeando Nuestro fin Todo mientras tú Le encubres todas Sus fechorías Pero no se van a salir Con la suya Hablando de Shakira Ya prometió Pagar los impuestos A España Porque resulta que Le dio un chingo De miedo Ahora que un amigo Futbolista De Piqué Lo metieron al bote Por no pagar Sus impuestos Entonces Shakira Dijo Ya debes saber Que te pagaré Hasta el último centavo Con tal De no ir al bote Lo curioso aquí Es que Shakira Dice que ya pagó Pero apenas Va en la promesa Como La de alguien Que conocemos Bla 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 Promesas No son hechos Mi Shakira Yo a ti te amo Con todo Y tus defectos Es que es tan Diferente A otras personas Que Esperemos le vaya bien Aunque la neta Las cosas te están Haciendo ver muy mal Aunque no tan mal Como a Ricky Martin Quien Al fin Ha roto el silencio Y ya nos está escondiendo Y nos asegura Que la orden de protección Presentada Es falsa Lo malo Es que no es lo único Fuera de que su sobrino No ha pedido Ni un centavo Ni piensa demandarlo Por el acoso El cual ya ha sido comprobado Con fotos Y llamadas En las que Ricky No paraba De decirle Dime por favor Que nuestro amor No murió Pero espero Que aún no se le haya olvidado A nadie La lección de Johnny La Cacamber No debes de creer en nadie Hasta no escuchar Las dos versiones Si Lamentablemente Todo pinta Que en este caso Ricky Si es un cabrón Porque el chico No demandó No pidió dinero De hecho Mantuvo en secreto Su petición Fueron los mismos policías Que tomaron la declaración Los que no se aguantaron Las ganas De contar el chisme Oh te va a encantar Debon somos policías Sierra del pico Y Ricky nos dice Me deben de creer Solo porque yo lo digo A pesar de que Cuando preguntas Le chupabas el pene A alguien No 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 es eso Yo dormía Y esta persona Me metió su pene en la boca Sin yo saberlo Y tomó la foto Ya veo Si Puede que en la foto Aparezca Que yo estoy mirando A la cámara sonriendo Con el pene en la boca Y con un pulgar así Pero aseguro Que estaba dormido Pero sé que te emocionarás Porque hay Una noticia más grande Porque ahora Que la ACLU Está pidiendo O exigiendo 38 mil dólares Por darle las pruebas De que la Cacamber Jamás pagó un centavo En lugar De meter al bote A la ACLU Porque al mismo tiempo Llegó a demostrar Que eran su cómplice Porque ella Simplemente evadió 7 millones de impuestos Pero no En lugar de chingarse A la ACLU La corte Le está ayudando Para terminarle Cobrando a Johnny Por las evidencias Que la ACLU Mantuvo escondidas Durante tantos Y tantos Años Porque si te vuelves A meter con Johnny Esto se va a volver Muy personal No ¡Suscríbete al canal!